Sí, eso era una barra. Es más, tengo un cuento cabrón. Yo siendo DJ, los dueños, Miguel y Juan Carlos... Perdón, me acuerdo que la música era buena esa hora. ¡No va a ser una porquería! Una vez, los dueños me dicen, mera gente, tenemos un bachelor. Un bachelor party, queremos que sea el DJ, te vamos a pagar más del usuario. Y yo, ¿qué? Brutal, vamos para allá. Y voy a empezar con una de las historias, los más algaretes de mi vida. Y yo estoy tocando, me acuerdo que esto era un pasillito que tenía unas escaleras, eran dos pisos, bastante chiquitos. Veinte personas. Y yo tocaba en el segundo piso que tenía una tarimita de lo más chula. Pero en esta ocasión iban a hacer el bachelor abajo. Yo setié mi equipo en la barra del segundo piso y la bocina en las escaleras mirando para abajo. Y papi, de momento empiezan a llegar estriper y prostitutas también. Un algarete. Y empiezan a hacer unos intercambios de negocio y se empiezan a meter en los baños que estaban en el segundo nivel. A meter mano a ellos. ¡Diablo, esto está pasando! Y en una parece que los dos baños estaban ocupados y uno se desesperó y empieza a meter mano con la muchacha en las bocinas, en unos sofás que había. Y yo, anda pa'l carajo. Y yo estaba solo, allá arriba tocando. Los dos baños ocupados con chichaderas. Y de momento estos están chichando acá. Y yo, hija puñeta, bien nervioso. Yo era un chamaquito. Yo nunca había visto este comportamiento. Y yo, hija puñeta. Y de momento vuelvo a mirar y yo digo, el tipo tiene un clase de bicho bien fucking grande. Anda pa'l carajo. Y de momento bajo vuelvo a subir. Estoy tocando. El tipo sigue dándole. Hay tres panas. De momento bajo vuelvo. Y hay diez panas y... ¡Dale! Siendo chich líder, cabrón. Una de las situaciones más rocanroleras en las cuales yo he participado. Tú no estabas ese día. Ok, ok, ok. No te voy a tirar tan al medio. Tú no estabas, me consta. Pero sí, esas eran las cosas que se veía. El barflyer. Tú sabes, en Puerto Rico hay unos antros after hours. Pégate un poquito más. En Puerto Rico hay unos antros, como sabes, que los after hours son una subcultura brutal. Y de verdad que nunca pasa nada. Son bastante safe. Podemos mencionar mucho. Y a través de los años... Showtime. Showtime era otro. Que ahora es The Girls. Y esos after hours, pues llegamos los que terminamos de tocar. Los músicos, los bartenders, la gente que viene. La industria. La industria. Y se pasa muy bien. Y gracias a Dios, pues casi siempre es bastante safe. Aunque hay riesgo.